Hola, aquí estamos en un nuevo video para ganar el video. Les puse al segundo tutorial que hace ya un mes al menos. ¿Es todo? No, no, no. ¿Es todo? ¿Es todo un mes? ¿O no? Es otro mes, ¿o no? Una semana, Alberto. Una semana, Alberto. Una semana. Ah, bueno, gracias por haber recibido. Bueno, es una semana, pues. Tienes hecho un mes, ¡un mes! Y bueno... Ojalá haya gustado el día... ...y ahora un día... ...o... ...la semana... Dale like, suscríbete, 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 suscríbete... ...y comenta... ...y comenta... ...como de reman...